15.05 en toda la República Argentina, aquí comienza un nuevo programa de Hora 15. Mi nombre es Joaquín León y hasta las 4 de la tarde te voy a estar haciendo compañía como siempre para analizar todo lo que ha dejado la semana política y económica de la República Argentina. 18 grados 1, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, ponemos primera y arrancamos. Ahora vamos con un asunto importante, al tema del día. En Hora 15 nos atiende... Andrés Napoli es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y lógicamente nos ponemos en contacto con él porque en momentos nada más se va a estar llevando a cabo una marcha muy importante, me animo a decir, en casi todo el país con respecto a los cuidados por el medio ambiente. De hecho, va a haber 30 eventos programados en 14 provincias y Andrés, muy gentilmente, se ha hecho un momento para atendernos. Andrés, Joaquín León y te saludo desde Hora 15. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Andrés, bueno, nos ponemos en contacto contigo para entender un poco más y que vos nos puedas explicar siempre de primera mano una de las consignas del programa. ¿Cuál es el motivo hoy por el cual se hace la marcha? Bueno, esta es una marcha que tiene un correlato de lo que fueron las manifestaciones que se realizaron la semana pasada en distintos lugares del mundo reclamando fundamentalmente la atención de los países para que tomen medidas que tienen que ver con combatir el flagelo del cambio climático. Había cuenta que estamos entrando en una época, en un tiempo, en el cual las consecuencias de no tomar medidas adecuadas van a ser bastante importantes a nivel planetario y sobre todo, por supuesto, para nosotros como personas en distintos lugares del mundo. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con la convocatoria de los más jóvenes y, por supuesto, todo el mundo está apoyando esta iniciativa. Bien, a propósito de lo que decís, Andrés, se desprenden varias preguntas para hacerte. Lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con las consecuencias que vos bien decís. Por lo que estamos viendo, por los problemas que actualmente tenemos, ¿pensás que si de acá a un corto plazo no cambiamos radicalmente la manera que tenemos de vivir un poco, vamos a tener que afrontar consecuencias que ya sean irreversibles? Sí, claro, sin duda. Este tipo de daños que se pueden llegar a producir, como nosotros decimos, la tierra no está en peligro, estamos en peligro nosotros, como subsistencia, como posibilidad de subsistir. Porque, en verdad, digamos, las consecuencias se están dando, ya se están expresando, hay muchos problemas científicos que están saliendo cada vez con mayor frecuencia, ya mucho más específicos en la situación de los mares, del suelo, de los bosques. Vamos a empezar a sentir consecuencias bastante importantes, sobre todo, en lo que son los países vulnerables. En primer lugar, en esos países insulares, en los países de borde costero, o en los países que tienen altas horas de calor. Argentina, por ejemplo, ya está sufriendo, digamos, fenómenos más hectáreas, más extremos y más severos. Entonces, todos estos temas que no van a ser un cataclismo de un día para el otro, sino que si no van a ir dando de manera paulatina, nos van a ir haciendo cada vez más la capacidad de adaptación y de vida que tenemos actualmente. Bien, bien. A propósito de revisar una de las temáticas de la marcha, leía que ustedes, de alguna manera, están proponiendo que se declare la emergencia ambiental. ¿Esto qué permitiría, digamos, dentro de declarar la emergencia? ¿Qué recursos permitiría reorientar? ¿O cómo, de alguna manera, se atacaría dentro de nuestro país todo lo que estamos viendo? Bueno, en verdad, esta es una propuesta que han planteado los jóvenes políticos, con el Congreso de Buenos Aires, que se han hecho en el Congreso sancionando un proyecto de declaración para plantear la emergencia ambiental, pidiendo al Poder Ejecutivo que lo haga. ¿Esto significa empezar a tomar medidas cada vez más concretas? Porque una cosa es el ejercito mundial y el llamado de alerta mundial, y las decisiones que hay que tomar a nivel mundial, pero otras son las cosas que tenemos que tomar cada uno de los países, porque este no es un viaje gratuito, este no es un viaje donde solamente tienen que hacer esfuerzos los que más han contribuido a la situación climática, que sin lugar a dudas son los países grandes, China, Estados Unidos, Alemania, son los países grandes. Todos tenemos que tomar, en este sentido, me parece que lo importante aquí es revisar cuáles son nuestros patrones de producción, cuáles son los patrones de consumo, saber qué cuestiones tenemos en el horizonte inmediato, es decir, Argentina habla todo el tiempo de salvarse por la vía de las exportaciones de productos primarios, fundamentalmente con el chacimiento de vaca muerta, o fundamentalmente con los productos agropecuarios. Bueno, todo eso también trae consecuencias climáticas, y es bueno que lo pongamos en la mesa y lo tengamos a la vista al momento de tomar decisiones, porque si no, lo único que valoramos es que subió o bajó la balanza comercial, y eso hoy en día ya no alcanza, porque eso trae consecuencias que no se ven, pero que son muy importantes. Bien, quiero poner el tema de Argentina un poquito en el freezer, en pausa, lo vamos a abordar para retomarlo después, y ahora te quería preguntar por la marcha en sí, vos sabés que todo este movimiento, lógicamente, ha penetrado muchísimo en los jóvenes, y quería preguntarte qué razones encontrás vos para que los jóvenes sean, de alguna manera, los que llevan la iniciativa de poder modificar esto, ¿por qué se sienten tan identificados? Bueno, quizás porque son de primer formato ambiental, ellos han crecido con esto, ellos han vivenciado ya desde muy chiquitos esta situación, yo siempre digo que la generación nuestra arrancó de una forma y tuvo que aprender otras cosas, es decir, yo de hecho, yo soy abogado cuando fui a la Facultad de Derecho, para mí la definición de recursos naturales es que eran recursos para ser explotados económicamente por el hombre, y hoy eso cambió totalmente, hoy ya esa definición no es así. Entonces, todo eso hemos tenido que ir cambiando, sin embargo, ellos son nativos en ese sentido, son nativos en lo digital, en lo global, y por supuesto en lo ambiental, y por eso lo han tomado, me parece muy bueno que esto lo reconozcamos, porque cuando miremos jóvenes marchando por el mundo, vamos a ver que ellos lo que hacen es guardar días de su vida para ocuparse de un tema que es global, y que hace a los demás, y eso me parece sumamente valorable, y que como personas mayores tenemos que, digamos, cobijar, acompañar y protegernos, y esta me parece que es la parte más importante, más sencillo de todo las cuestiones que han salido, de ataques y de situaciones que muchas veces dejan hasta muy mal paradas a las personas que son mayores. Sí, ni hablar, además, lógicamente es un poco el mundo que les queda a ellos, porque es los que más van a vivir acá en el planeta Tierra. A propósito de los jóvenes, ¿crees que se sienten identificados, o todo movimiento en realidad tiene de alguna manera como un líder que marca las pautas, o por lo menos en los que los jóvenes se sienten identificados, o los integrantes de ese movimiento? ¿Es ese líder, o esa persona que identifica a todos, es un poco Greta Thunberg, es un poco el ejemplo de esta chica sueca que a través de su manera de protestar ha iniciado o ha potenciado todo este tipo de movimiento? Sin duda, en ella se concentra, porque ella, no siendo la única, pero ella inició un movimiento en un país desarrollado, por supuesto, como Suecia, pero fue una misma de ella, de su protesta solitaria frente al Parlamento, todos los viernes, creó el movimiento Viernes para el Futuro, Viernes para el Futuro, que es un movimiento mundial, y bueno, en cierta forma, esto, en virtud de lo que significa la globalización y la comunicación global que hoy tenemos, rápidamente pudo expandirse por distintos lugares del mundo, y ellos sí lo identifican, y también, por supuesto, tenemos líderes en cada uno de los países, es muy bueno que así sea, y cada uno tiene su expresión, y me parece que es muy genuino en ese sentido, y es bueno que puedan expresarse y acompañarlos también. Bien, ya la última pregunta, Andrés, porque sabemos que, bueno, que ya tenés que ir a la marcha. Ahora sí, retomo un poco lo que tiene que ver con nuestro país, y a través de lo que vos sabés, te quería consultar cómo ves a la Argentina con respecto a el uso de energías renovables, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable, quizás comparándolo con otros países, ¿crees que todavía falta mucho por trabajar o que Argentina ya se encuentra en un buen nivel, justamente a nivel mundial? No, estos son procesos, son procesos que van creciendo de a poco, Argentina en los últimos años creció muchísimo en lo que es la, digamos, la adopción de energías de fuentes renovables, tanto solar como eólica, como otras fuentes más descentralizadas, como puede ser la biomasa, todo eso ha ido creciendo, falta muchísimo recorrido porque Argentina es un país que tiene grandes oportunidades en distintos lugares del territorio para aprovechar ese tipo de energías, pero al mismo, y en relación a lo que son los vecinos, bueno, algunos países han crecido más, como Chile y como Uruguay, ciertamente ninguno de los dos países tiene disponibilidad de combustibles fósiles, por eso decimos que en la medida, los cambios energéticos en la Argentina tienen la limitación de que Argentina al mismo tiempo también tiene una gran potencialidad de explotar combustibles fósiles como vaca muerta. La pregunta que hay que hacerse a partir de ahí es si eso es una realidad y si eso tiene futuro. Habida cuenta que el petróleo tiene un plazo de vencimiento no más de 20 años por delante, 25 años por delante, los precios no van a acompañar y el mundo se va a ir cada vez cerrando más a las posibilidades del petróleo en un camino que se busca hoy hacia la electrificación, a la electromovilidad, etcétera, que ya no van a recurrir al petróleo. Así que hay que mirarlo eso cuando nos planteen y vaca muerta hacia el futuro yo creo que hay que indagar un poco más. Perfecto, Andrés, te agradecemos por tu tiempo, por haber sido tan claro y explicarnos todo este movimiento que en momentos más vamos a presenciar en Plaza de Mayo hacia el Congreso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Ahí pasó Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales para explicarnos un poco el trasfondo de esta tercera movilización mundial por la crisis climática que a partir de este momento ya a las 15 van a empezar a marchar desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Auspiciar, hora 15. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. ¿Ya conocés la oficina virtual de Camusi? Entra a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar o bajate la app y gestiona tu suministro desde tu casa. Descarga facturas, paga online, conoce tus consumos y mucho más. Camusi Gas, cada día un mejor servicio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Somos de la tierra del alimento y en ese origen está todo. ProFertil, vida para nuestra tierra. En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llámenle al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de Descripción 0621 Es sinónimo de eficiencia productiva. Es confianza y seguridad para toda la región. Son los más altos estándares internacionales al servicio de la producción ganadera. Es la calidad Biogénesis Vagó. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido. Acción Energy Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. 3, 2, 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Promosionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte bancocidad.com.ar conforme a R915 para 2017 TNA El grupo Trafigura es una de las principales compañías de comercialización de materias primas independientes del mundo A través de Puma Energy comercializa productos directamente a los consumidores Provee, almacera y distribuye productos petroleros en 47 países en Asia, Europa, América Oceanía y África Desde 2013 ha invertido más de 500 millones de dólares en la Argentina Puma Energy este año invirtió 10 millones de dólares en la refinería Bahía Blanca y por eso tiene el precio más competitivo del mercado en la zona sur Los combustibles de Puma Energy tienen los más altos estándares de calidad y es la petrolera con mayor crecimiento del mercado En Hora 15 Tiempo de entrevista Tiempo de reportaje 20 minutos pasadas las 3 de la tarde como siempre una de las consignas de Hora 15 además de entender es animarse a romper con la rutina y probar cosas nuevas dentro de ese marco es que generalmente les ofrecemos tanto obras de teatro libros para que ustedes vayan probando y vayan experimentando y con la suerte de que encuentren algo nuevo y que les gusta en ese contexto es que estamos en contacto con Daniel Marcove que es director de la obra Los Amantes de la Casa Azul obra que está en el teatro El Tinglado para charlar justamente una obra que tiene personajes muy importantes Daniel Joaquín León y te saluda desde Hora 15 ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a todos tus oyentes Bien, bien ¿Cómo te trata este viernes Daniel? Bien, bien te confieso algo es mi cumpleaños Ah bueno feliz cumpleaños Muchas gracias Entonces el tiempo vale doble te agradecemos el doble por en tu cumpleaños hacerte un espacio para charlar con nosotros Bueno Daniel contanos un poco de qué trata Los Amantes de la Casa Azul Bueno Los Amantes de la Casa Azul de Mario Diamen tiene como eje el vínculo la relación amorosa que tuvieron Frida Kahlo y León Trotsky en México allá por 1937 ellos son los personajes pero también está Rivera el gran amor de Frida Kahlo y Natalia la esposa de León Trotsky esos son los cuatro personajes Bueno a partir de lo que nos vas contando realmente se desprenden un montón de preguntas porque son dos personajes que imagino tan importantes son así como complejos de construir ¿Cómo fue esto de en tu rol de director tener que trabajar con personajes tan conocidos? porque muchas veces lo que sucede en el teatro es que un buen libreto una buena historia los actores de alguna manera pueden tener la libertad como para componer un personaje pero acá siendo Frida Kahlo tan conocida León Trotsky también con fotos con imágenes es más difícil de componer porque uno tiene esas limitaciones es más fácil en tu caso para dirigir porque ya de alguna manera hay un manual Sí en realidad en toda mi historia laboral he hecho muchas obras que tienen que ver con personas personajes realmente son verdaderos personajes que han existido en la realidad muchas obras muchas obras he hecho me despierta una gran fascinación y son muy atractivos porque desde el punto de vista de la construcción de los personajes de la historia uno cuenta con una cantidad de datos enormes pero también atendiendo siempre a que es una ficción y uno trata de reproducir el alma de esos personajes el alma de esas historias porque además uno ¿cómo puede saber cómo realmente eran? pero no solo los personajes reales cuando se hace qué sé yo un tranvía llamó a Ezeci y dice no Kowalski no era así ¿quién sabe cómo puede ser Kowalski? lo mismo es Trotsky o Rosas cuando hice Van Gogh cuando hice tratar de encontrar verdaderamente el espíritu el alma y todo a través de la teatralidad que esos personajes puedan imponer y en este sentido la historia es fascinante porque son en realidad son dos condenados a muerte ¿no? Kowalski ya está en el final de su vida él es asesinado luego al poco tiempo en México pero él venía siendo perseguido él sabía que estaba condenado a muerte que en cualquier momento iba a ser asesinado por Stalin y Frida Kahlo con todos sus problemas de salud también era una mujer sufrida que tenía los días contados en ese en ese contexto en donde se juega la vida y la muerte la relación de amor tuvo muchísima más intensidad y mayor vibración a pesar de que Frida Kahlo tenía un gran amor por Rivera un personaje también muy particular lleno de infidelidades pero era realmente una historia amorosa para ella muy importante y Natalia la mujer de Trotsky que soportó también sus infidelidades sus exilios bueno lo acompañó cuando fue el líder de la revolución en fin una vida muy muy azarosa es es impresionante y realmente conmovedor pensar que Trotsky tuvo cuatro hijos dos mujeres y dos hombres y los cuatro murieron antes de que él muera uno porque se suicidó dos porque fueron asesinados otra por enfermedad o sea son gente que ha vivido la vida con con una majestuosidad que por lo menos a mí me conmueve mucho a propósito de lo que estás contando Daniel imagino que aquel que va a ver la obra el público lógicamente ve estos personajes como vos los describís con todo lo que vivieron con lo importante que fueron con todo lo que marcaron en la historia como muy lejos pero a la vez en la obra se da este juego de algo que le pasa a todo ese proceso de identificación con ver con alguien que se enamora y la cercanía pensás eso te iba a preguntar pensás que la cercanía pasa por ahí si bien está esa distancia sideral en lo que uno puede llegar a ser y lo que fueron estos personajes le pasan cosas cotidianas como un amor secreto un amor oculto exacto uno es como que asiste a la interna de un vínculo como cualquiera de los que podíamos vivir nosotros con los dolores con las alegrías los miedos de cualquier vínculo amoroso además ellos estaban envueltos en una clandestinidad ¿no? porque Frida León Toski y su mujer Natalia el presidente Cárdenas de México les permite estar exiliados en México y Frida Kahlo y Rivera les ofrece su casa la famosa Casa Azul por eso que hoy es muy visitada turísticamente que eso es justamente el título de la obra ¿no? Los amantes de la Casa Azul por eso también a mí me interesó mucho más allá del talento de la generosidad maravillosa del elenco Maya Francia Roberto Mosca David Napoli Silvia Cantor traté realmente de acercarlos mucho al parecido físico que tenían realmente esos personajes para que la gente el público creyera verdaderamente que está conociendo esa historia que no está viendo a esos actores sino que está conociendo a Troski a Rivera a Frida Kahlo como si estuviera espiando a través ¿no? de una cerradura la historia la interna de una historia tan tan rica y tan tan sensible Bien, Daniel ha quedado clarísimo repetimos entonces la obra para aquel que que ha escuchado y le ha interesado se llama Los amantes de la Casa Azul está en el teatro El Tinglado corregime creo que está viernes a las 20 horas y sábados 22.15 ¿esto es así? Sí, sí viernes 20 horas y sábados 22.15 y bueno invito a todos tus oyentes con entusiasmo afortunadamente nos está haciendo bárbaro con el público con la crítica y invito te decía me entusiasmo porque creo que se produce ese vínculo amoroso entre el espectador y el actor y eso es el teatro ¿no? así que bienvenidos los espero Perfecto queda hecha la invitación entonces a vos te deseamos que termines el día de la mejor manera porque es tu cumpleaños no te vamos a preguntar cuántos años son pero bueno que termine con una rica cena 63 63 bien bueno valiente entonces al decirlo al aire que termine el día con una rica cena y rodeado de la gente que te quiere Daniel así es así es bueno te agradezco tu saludo y bueno los espero y viva el teatro como siempre digo bien será hasta la próxima entonces ahí pasó Daniel Markove director de la obra Los Amantes de la Casa Azul contando un poco de qué se trata la obra tan particular ¿no? El Amor Oculto de León Trotsky y Frida Kahlo recuerden que lo pueden si te ha interesado ir a verlo al Teatro del Tinglado los viernes a las 20 y los sábados a las 22.15 Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Ecomedios Informe Agropecuario con Sebastián Nini La provincia de Buenos Aires generó un crecimiento de exportaciones agropecuarias de 20.3% desde la provincia señalaron que esta cifra representa unos 6.405 millones de dólares El Ministerio de Agroindustria sostuvo que los mayores incrementos se concentraron en las exportaciones de cereales carnes y lanas Este incremento en la exportación agroindustrial son el resultado de un gran trabajo en equipo para poder seguir insertándonos en el mundo dijo el Ministro de Agroindustria Leonardo Sarkis El funcionario bonaerense destacó el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea al señalar que se abren grandes oportunidades en un mercado de más de 800 millones de personas donde sabemos que Buenos Aires será un gran protagonista dijo Soy Sebastián Nini andando el campo por Ecomedios Señor productor un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Informe Agropecuario yo tampoco me voy a rendir voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia igual que desde el primer día José Andrés Deleo candidato a senador por la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires Juntos por el Cambio Lista 135 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso En provincia de Buenos Aires Néstor Pitrola Luana Simeoni Diputados Nacionales Lista 505 Frente Izquierda Unidad Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 En provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad Esa es nuestra meta protegerlas de todos Para conocer más ingresá en www.provinciaart.com.ar O llámanos al 0800 333 1278 Provincia ART Con el respaldo de Grupo Provincia Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llámenle al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar Tengo una propuesta para hacerles Este domingo 29 de septiembre el Banco Ciudad va a estar organizando una nueva edición de su tradicional Bicicleteada El evento se organiza desde hace 7 años a partir de la exitosa promoción para adquirir bicicletas en hasta 50 cuotas que lleva financiadas 55.000 bicis Para todos aquellos que se quieran acercar será un recorrido de 10 kilómetros con punto de partida y llegada en el circuito KDT La dirección es Jerónimo Salguero 3450 en la Ciudad de Buenos Aires Es de participación libre y gratuita y comenzará a las 8.30 con la puesta a punto de las bicis y con los calentamientos pre-competencia Aquellos que lleguen primeros recibirán como obsequio remeras alusivas al encuentro y al finalizar se sortearán bicicletas kits de seguridad kits de limpieza y lubricación y soportes para bicicletas Ya conocés la oficina virtual de Camusi Entra a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar o bajate la app y gestiona tu suministro desde tu casa Descarga facturas Paga online Conocés tus consumos y mucho más Camusi Gas Cada día un mejor servicio En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad Esa es nuestra meta Protegerlas de todos Para conocer más ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART Con el respaldo de Grupo Provincia Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llámenos al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 0621 Cuando los temas requieren una explicación lo mejor es consultar a los protagonistas Estamos conectados con Javier Ileoy es director de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro La Usina y nos hemos contactado con él para que nos cuente un poco de qué se trata esta idea que cuando uno se la cruza simplemente parece fantástica Javier Joaquín León y te saluda de hora 15 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Bien, bien todo tranquilo ¿Cómo te trata este viernes? Bien, bien corriendo terminando la semana agitada pero bien Bien Bueno, para aquel que no conozca esto que es esta idea que bueno que es una realidad no solo una idea que es la usina ¿Cómo la podrías explicar? Mira, te cuento nosotros somos una organiza ya 17 años y nacimos con lo que mejora la vida de las personas con discapacidad En Argentina casi el 13% de la población está con algún tipo de discapacidad cuando uno empieza a ver la ciudadanía que tiene en el nivel de acceso a empleo acceso a educación es muy bajo entonces desde ese punto nosotros empezamos a trabajar para tratar primero de dar visibilidad y después con mecanismos concretos de generación de trabajo y generación de oportunidades así fuimos avanzando de un modelo por ahí más de organización social 100% a una organización que además de tener la pata social tiene dos objetivos empresariales ¿no? tenemos como dos modelos empresariales adentro de la usina una para para generar trabajo productivo y otra una pata más de comunicación y creatividad bien y a propósito de lo que estás diciendo me quiero enfocar primeramente en lo que es la parte de trabajo ¿cuánta gente hoy ustedes tienen trabajando para generar estos productos para poder venderlos? o sea nosotros con redactivos que es la pata que se dice eso así se llama esa organización tenemos una red que está que alcanza a 17 emprendimientos productivos y tiene hoy aproximadamente 630 trabajadores con discapacidad es una red donde se fabrican productos y servicios y a partir de un trabajo comercial que hacemos nosotros se genera el trabajo se genera el acompañamiento y esos productos van a grandes empresas ¿no? así que ahí tenemos por un lado 630 trabajadores otra pata que es una agencia de publicidad en el cual el equipo creativo son personas con discapacidad intelectual ahí hay 10 personas con discapacidad intelectual que están integradas en un equipo donde además hay publicistas diseñadores gráficos otras personas también del mundo de la comunicación y ahí sumamos 10 personas más bien y me queda una pregunta por hacerte que es un poco de dos es primero ¿cómo se pueden acceder a estos productos que ustedes mismos comercializan y también en realidad que producen y también aquel que está escuchando y se quiere acercar y quiere formar parte ¿cómo tiene que hacer? nosotros digamos lo que es la parte de productos actualmente se vende directamente a empresas que las usan para consumo interno o las revenden no sé si vas a un supermercado seguramente hay productos nuestros en la bóndola o sea que la forma de acceder hoy al público no es si estamos con un proyecto de desarrollar un canal de venta digital para el año que viene deberíamos estar trabajando directamente con productos para el consumidor y después la forma de acercarse a nosotros es por las redes sociales hoy es el canal habitual nosotros es como que según la pata que trabajamos trabajamos una red todo lo que es más social lo trabajamos desde Facebook buscando la usina todo lo que es más laboral lo trabajamos desde LinkedIn y ahí el que más participa es redactivos y todo lo que es contenido visual lo hacemos desde Instagram ahí pueden encontrar Instagram de Gota y por cualquiera de esos medios se pueden contactar con nosotros perfecto Javier nos ha quedado clarísimo la explicación sobre qué es la usina cómo trabajan desde este lado felicitarlos por todo lo que hacen y tratar de que todo sea inclusivo y que sea luchar por esa igualdad de condiciones para todos así que te agradecemos por tu tiempo y te deseamos lo mejor bueno muchas gracias la verdad que para nosotros es importante tener estos espacios donde se cuente lo que hacemos y el último mensaje es entender que la posibilidad y las condiciones de generar oportunidades están todos nosotros si somos conscientes de la existencia del otro si lo visibilizamos podemos tomar decisiones en favor del otro así que bueno muchas gracias ahí pasó Javier Lioy director de la asociación civil sin fines de lucro la usina contándonos un poco cómo funciona cómo se puede acercar y qué tipo de productos generan si quieren seguirnos en redes sociales estamos en facebook como hora15medios con letras búsquenos en twitter arroba hora15eco y también nos encuentran en instagram arroba hora15eco ahora la información financiera toda la data de la city al estilo hora15 qué semana movida que ha tenido Eugenia Balinio nada que a esta altura del año ya podemos decir la agarre de manera improvisada porque realmente ha sido un año bastante complicado ¿no Eugenia? Sí, ya estamos creo que ya estamos curtidas Eso mismo te iba a decir porque a principio de la semana uno podía llegar a pensar que se venía el nubarrón más negro por lo menos que tiene próximamente que tenía que ser con el pago del Bopomo sin embargo no fue tan así porque uno pensaba una devaluación y demás y el dólar durante esta semana terminó estando bastante estable ¿no es así? Sí lo que se pensaba en un principio era que los fondos internacionales sobre todo PINCO que era el que tenía la mayor cantidad de estos títulos lo que iba a hacer era cobrar esos pesos y ante la imposibilidad de comprar dólares y girarlos al exterior por el tema del CEPO iba a presionar fuerte sobre lo que se llama Dólar MEP que se hace a través de bonos en dólares pero no pasó la verdad es que el Dólar MEP bajó lo que decían en el mercado es que lejos de irse lo que hizo PINCO se quedó en otros instrumentos en pesos lo cual fue realmente muy positivo para para la Argentina porque digamos cerró este frente de inestabilidad que se esperaba esta semana y como bien dijiste el dólar se mantuvo bastante tranquilo estos últimos días tuvo una leve suba que obligó al Banco Central y a los bancos públicos a salir ahí a poner un poco el pecho para bajarlo y mantenerlo un poco a raya pero digamos el mayor cimbronazo que era este del tema del cobro del Bopomo la verdad es que pasó digamos bastante bien para el gobierno uno de los temas que siempre venimos hablando Eugenia sobre todo a partir de las medidas que ha tomado el gobierno más recientemente con este cepo que ha impuesto es que en este país parece que basta con que pongan una regla para encontrar la manera de poder de alguna manera saltearla pasarla por arriba o por abajo sin infringir nada y poder seguir eso fue lo que vos nos has explicado en su momento lo que fue el rulo después apareció el bucle también que era como un rulo pero para aquellos que eran más adinerados sin embargo se ha manifestado cuáles podrían ser las sanciones que impondría el banco central a los que de alguna manera estén tratando de vulnerar la compra del límite de dólares de 10.000 dólares justamente ¿no? Sí sorpresivamente esta semana nos enteramos que había gente que pudo pasar este límite de impuesto de 10.000 dólares por mes esto es lo que es compra de dólares a través de entidades bancarias y también gente que compró más de 1.000 dólares digamos en efectivo que es el otro límite que existe o sea la verdad es que no nos esperábamos esto pensamos que existía ya algún tipo de control bueno parece que no hubo gente que vulneró estos límites y lo que hizo entonces el banco central es que inició sumarios a las personas que infringieron esta normativa y también a las entidades que vendieron a sus clientes más de la cantidad permitida en un principio bueno el central no informó la cantidad de personas que fueron sumariadas lo que sí explicó que bueno lo que pasa ahora es que estas personas quedan inhabilitadas para realizar nuevas compras y quedan sujetas a lo que sería la ley penal cambiaria lo que establece son multas que de varias veces los montos infringidos y también en los casos más extremos prevé penas de 8 años de hasta 8 años de prisión lo que también resaltan es que son de difícil implementación este tipo de sanciones pero bueno pero sí está poniendo digamos el foco en evitar este tipo de cuestiones que realmente nos tomaron bastante de sorpresa y pensás Eugenia esto es más tu opinión pensás que que este tipo de sanciones que se anuncian tienen que ver más con la imposibilidad dado quizás la dificultad de implementar un cepo tan complicado como este porque anteriormente uno si quería comprar dólares automáticamente tenía que depositar llegado el caso al 35% más después sacarlo de ganancias y daba la sensación de que era más fácil de articular este como que teniendo en cuenta además que quizás el gobierno de Mauricio Macri no esté tan ducho para poder implementar este tipo de medidas pensás que es complicado de alguna manera contrastar quién puede y quién no y definirlo y que quizás por eso hay tantos sancionados yo lo que creo es que las medidas que se están tomando en este último tiempo son realmente medidas de urgencia son medidas que se están tomando fuera de la marcha ya logramos con respecto a otro tipo de medidas como por ejemplo pudo haber sido el defaulteo de las letras en pesos que generó un cindro granazo muy fuerte en la industria de fondos comunes de inversión entonces son medidas que se van tomando sobre la marcha en base a digamos los distintos focos de la crisis que van surgiendo en determinado momento lo que también vemos es que al ser tomadas sobre la marcha después empiezan a notar que hay ciertos huecos o ciertos agujeros negros y lo que va tratando de hacer el gobierno es ir emparchando esos agujeros negros como siempre decimos tengamos en cuenta que estamos frente a unas elecciones presidenciales ahora en octubre estamos muy muy cerquita de la fecha y realmente digamos el margen de acción es bastante bastante acotado y lo que se está tratando de alguna forma es de llegar lo mejor posible a esa fecha bien y otro de los temas de la semana ha sido sin lugar a dudas lo que ha pasado con el tema del desembolso del FMI del viaje de la Kunza de Macri de San Leris a tratar de en principio destrabar después bueno se conoció que no era posible destrabarlo sino que habría que esperar en principio a que se conozca el resultado de las elecciones para que el FMI envíe esos 5.400 millones de dólares ¿cómo ha impactado esto en el mundo financiero? por un lado ya se venía hablando de que el fondo iba de esta posibilidad de que el fondo esperara las elecciones recién para desembolsar los 5.400 millones de todas formas el gobierno apostó bastante fuerte a poder destrabarlo de hecho hasta el propio no se esperaba la presencia de Macri en las reuniones con el fondo y fue hasta Macri a tratar de digamos de ayudar a descomprimir un poco la situación en sí las reuniones dejaron un sabor agridulce el fondo si bien no le suelta la mano al gobierno argentino porque volvió a ratificar que va por el camino adecuado lo que sí dice es que va a tener que esperar no dio fecha acerca de cuánto va a tener que esperar pero obviamente lo que se intuye es que lo que está esperando es digamos saber quién va a ser el próximo presidente lo cual también suena bastante lógico porque digamos es la persona con la que vas a tener que empezar a tratar de acá hacia adelante y por otro lado digamos el impacto en lo que es el mercado fue bastante acotado era algo digamos que se tomaba con cierta previsibilidad y lo que lo que sí vimos digamos fue determinados impactos también por cosas que se fueron diciendo por ejemplo en estos días Alberto Fernando salió a decir que en caso de ser elegido presidente su idea es ir hacia lo que sería una reestructuración a la uruguaya de que hablamos cuando decimos reestructuración a la uruguaya es una reestructuración sin quita de capital ni intereses lo que se llamaría digamos un reperfilamiento amigable de alguna de alguna manera si bien bueno esto es lo que lo que planteó Fernández y el mercado reaccionó con algunas subas en lo que es el mercado de de bonos aunque con muy poco volumen estos días esa es una de las características que venimos viendo que hay muy poco volumen de operaciones también salieron varios economistas a decir que el caso argentino es bastante diferente al caso uruguayo sobre todo por el tema de lo que es el nivel de riesgo país argentino que está muy elevado entonces digamos Argentina no tiene posibilidad de acceder a los mercados de capitales entonces si bien se podría llegar a negociar una reestructuración amigable sin posibilidad de acceder a los mercados de capitales lo que estarías haciendo sería en realidad patear la pelota hacia adelante digamos podrías llegar a obtener dos o tres años de plazo y de alivio pero en realidad después de ese periodo si vos no lográs obtener nuevo financiamiento genuino o no lográs digamos generar desde adentro del país los dólares necesarios para cubrir el déficit que tenés digamos volverías otra vez dentro de dos o tres años a estar horcado por eso se ve bastante complicado digamos esta situación queda clarísimo entonces Eugenia desde acá te liberamos para que tengas un buen fin de semana y puedas descansar igualmente hasta luego auspiciaron hora 15 en Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo en Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años con el objetivo de producir más y mejores combustibles Acción Energy nuestro compromiso es ponerlo mejor siempre en Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas los hogares las empresas y las ciudades Telecom Argentina auspicio entidad binacional Yacireta Es sinónimo de eficiencia productiva Es confianza y seguridad para toda la región Son los más altos estándares internacionales al servicio de la producción ganadera Es la calidad Biogénesis Vagó Biogénesis Vagó La evolución de la salud animal Grupo Petersen desde 1920 Construyendo el país Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina ¡Creamos juntos! Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea Si tenés internet Movistar o plan móvil solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última amiga Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños Sueños del granero del mundo Un granero del mejor trigo Trigo que cuidan estas manos sabias Manos que trabajan nuestros campos Campos que tienen la mejor tierra Tierra que nutrimos con urea Somos de la tierra del alimento Y en ese origen está todo ProFertil Vida Para nuestra tierra En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad Esa es nuestra meta Protegerlas de todos Para conocer más Ingresá en www.provinciaart.com.ar O llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART Con el respaldo de Grupo Provincia Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llámen al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 0621 Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a R915 Ebra 2017 TNA 8 minutos nos separan de las 4 de la tarde y ya sobre el final de hora 15 tenemos el gusto de poder charlar con Pablo Fernández Blanco Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien acá sobre cierre ya casi pisando el fin de semana de lo que ha sido una semana a nivel político bastante movido tanto por el lado del oficialismo como el lado de la oposición ¿no, Pablo? Sin dudas claro que sí por el lado del oficialismo la nota relevante o si se quiere la nota disonante en el sentido de que levantó la voz Mauricio Macri es justamente este nuevo ímpetu que está cobrando paulatinamente el entorno de Casa Rosada después de la fuerte tremenda derrota electoral en las FASO es decir hubo dos semanas de silencio absoluto en el gobierno y a poco empezaron a recuperarse y ahora hay un pequeño grupo de convencidos que creen que se puede dar el repuelto al resultado electoral no digo que se devuelta el 27 de octubre no digo que ellos crean eso sino que eventualmente podría llegar a una instancia de balotage para lo cual recordemos que tendrían que darse un montón de situaciones nadie piensa que es fácil de hecho bueno la enorme mayoría del arco político piensa que esto ya es imposible y da por ganador Alberto Fernández pero hay un grupo de gobierno que piensa que no está todo perdido y está trabajando en esa dirección en cosas que se ven y en cosas que no se ven las cosas que se ven son los anuncios que hace Macri y la mejora en el tono es cierta reanimación que tuvo en el mismo tiempo y la muestra con el hecho de mostrarse con María Eugenia Vidal lo que no se ve es mejorar mecanismos de llegar a cierto público a ciertos electores y también de fiscalización bien y a propósito de primero para centrarnos un poco en el oficialismo solo porque es oficialismo y quizás corresponde Pablo ¿pensás que este no desembolso del FMI era algo esperable que sorprendió o que tiene cierta cuota de mesura es decir bueno ya que es argentino le vamos a ir prestando plata por lo menos a ver a quién se la vamos a prestar no me parece totalmente razonable lo que está haciendo el Fondo Monetario desde la mirada del Fondo Monetario también hay que recordar que siempre y cuando la plata llegue en el calendario de este año o se puede imputar un ejercicio de este año no va a haber grandes dificultades es decir en un punto casi lo mismo que la plata llegue ahora o llegue en diciembre digo desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista cambiario puede ser distinto es decir desde el punto de vista de las reservas de la contención del tipo de cambio en algún eventual salto del dólar sí no desde el punto de vista fiscal hay que ver qué pasa el 27 de octubre y no estamos tan lejos del 27 de octubre no, de hecho estamos aclavado un mes exactamente y a propósito ahora sí nos vamos a la vereda de enfrente Pablo con lo que lo que ha sido la semana de Alberto un Alberto que está de alguna manera empecinado y esto en el buen sentido en generar consenso en reunirse en tratar de estrechar vínculos y de de aunar quizás puntos de vista en común para para presentar bueno de alguna manera la Argentina que él quiere sí más que empecinado yo diría que lo necesita la clave de ganar la clave para ganar una elección es que te apoye la mayor cantidad de gente posible esto no es esto es de manual y lo que está haciendo Alberto es él tiene una especie de waiver por parte de Cristina Kirchner que él se puede juzgar con cualquier persona y Cristina no lo va a acusar de traidor es decir para Cristina el traidor era masa y ahora forma parte cercana de su tipo político entonces Alberto va a seguir con esta textura tratando de estrechar sobre todo con los gobernadores pensás que y esta cortita bien sobre el final pensás que dentro de esta unión del peronismo Alberto está construyendo su parcela de poder quiero decir con los gobernadores quizás con parte de la CGT y demás como decir bueno estos son mis aliados es lo que yo traigo el juego Alberto está construyendo algo todavía no sabemos qué es todavía no sabemos si el poder lo va a tener Alberto no sabemos nada de eso está intentando construir algo que se verá en el futuro bien queda clarísimo Pablo te liberamos entonces que tengas un buen fin de semana un abrazo para ustedes hora 15 para saber lo importante cuando cierra la semana política economía sociedad y agenda en una hora de radio sin desperdicio con Joaquín Leone Pablo Fernández Blanco y Eugenia Balinio hora 15 seguinos en Twitter Facebook e Instagram ya sobre el cierre de hora 15 no nos podíamos despedir sin compartir nuestra agenda deportiva una agenda que se viene con todo porque hay para todos los gustos y atención porque hoy una en realidad mañana una 45 de la noche de hoy yo no sé si se van a ir a dormir temprano y se van a poner la alarma o van a seguir de largo juegan los Pumas frente a Tonga partido que se va a ver por ESPN y por la TV Pública es el segundo partido del grupo C del Mundial de Rugby y se va a estar llevando a cabo en Osaka Japón después de la derrota con Francia los Pumas con 4 cambios necesitan ganar apoyando más de 4 tries para sumar punto bonus y Tonga que en realidad no es uno de los mejores equipos del Mundial así que esperemos que los Pumas puedan afianzarse 17.45 del día sábado tenemos Gimnasia contra River partido que vas a ver por TNT Sports el equipo del Muñeco visita en el bosque a nada más y nada menos que a la Gimnasia conducida por Diego Armando Maradona con mayoría de jugadores alternativos teniendo en cuenta que se viene el choque contra Boca por las semis de la Copa Libertadores 20 horas para Boca y Newells partido que se va a ver por Fox por Premium Boca es el equipo que no recibió goles en lo que lleva del torneo y Newells es el equipo que ha marcado en todos los partidos que ha disputado así que veremos que estadística se rompe Boca al igual que River con mayoría de jugadores habitualmente no titulares día domingo también te vas a tener que poner el despertador temprano porque 4.45 juegan Australia y Gales un verdadero partidazo para ver por ESPN2 y atención porque es el partido más importante del grupo D digamos que prácticamente define quien va a clasificar primero de los dos y ese grupo es el con el que se cruzarían los Pumas en caso de clasificar perdón si los Pumas clasifican segundos irían con el primero del grupo D y a la inversa 8 horas Fórmula 1 para los fanáticos de los fierros Fórmula 1 gran premio de Rusia que se puede ver por Fox Premium Action en los entrenamientos de hoy la noticia pasó porque los Mercedes de Bottas y Hamilton estuvieron medio segundo por detrás de las Ferraris y Red Bull y la declaración del día de ayer Lewis Hamilton ha puesto si se quiere cierta alarma porque dice que Ferrari ha mejorado seriamente veremos que es lo que pasa teniendo en cuenta que Lewis Hamilton no gana un gran premio desde el gran premio Hungría a principio de agosto para cualquiera sería algo fascinante para Lewis que gana tanto es posiblemente una crisis a las 11 horas del día domingo Banfield contra San Lorenzo por TNT Sports y cerramos con un partidazo también porque 17.45 Rosario Central enfrenta al Racing del Chacho Coudet partido que vas a ver por TNT Sports Racing necesita ganar para seguir prendido en la pelea por el campeonato y Rosario Central tiene que ganar para salir nada más y nada menos de los puestos del descenso las 4 en punto nosotros no despedimos como siempre agradecemos a Javier Martínez nuestro operador en la producción a Maxi Pensic en la producción comercial a Javier Pensic mi nombre es Joaquín Leóni esto es Fuera 15 y será hasta el próximo viernes desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!